Hola, un saludote aquí desde el palco presidencial viendo a los tremendos yaquis de Ciudad Obrador. Es bueno que nos está apoyando aquí con la virtud, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo he visto que salió a la comunidad de primer nivel. Pues aquí estoy disfrutando de, y más de eso que me están haciendo desde tantos años luchando y ser de aquí de Orregón y que un reconocimiento aquí es lo más bueno. Y en vida. ¿Verdad? Luchando y aceptándola por todo el mundo y por todas las mujeres americanas. Tratándonos con más de un mundo. Esa es la santa. Luego, es una primera sesión para usted y para el nombre de José Luis Mandieta Rambo. ¿Qué? ¿Qué parece? Por la que usted quiera. ¿Qué? No, pues está muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!